La gran noticia en el orden internacional hoy es lo que pasó ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue convocado a intención de China, que es un país que trata de buscar buenas relaciones y establecer su contacto económico en Haití. Se dio de buena manera la reunión, y en ella tuvieron los voceros de México, de República Dominicana y de Estados Unidos, el reclamo de que se debía participar de forma urgente en pacificar Haití a partir de lo que estaba sucediendo. México planteó que no se puede esperar que se agudice más el problema haitiano. República Dominicana planteó que hay que intervenir con una fuerza robusta que sea capaz de pacificar en tiempo muy breve lo que está ocurriendo allí. Y Estados Unidos prometió que en los próximos días, antes de que termine la semana, estará el plan que se va a ejecutar para llevar la situación de Haití a un control y poder comenzar a organizarlo. Mientras tanto, aquí en República Dominicana se da la información de que nuevas tropas han seguido fluyendo desde las diferentes brigadas de República Dominicana a las fronteras, tanto a las fronteras norte como a las fronteras sur, y también a la parte de Elia Piña, que es la parte central de las fronteras. Es decir, que por fin la comunidad internacional se interesó por los problemas haitianos y se plantearon en un foro donde debió... Ojalá que sea así, que el Consejo de Seguridad ejecute, porque la verdad es que Haití va de mal en peor. Cuando México dice, advierte, cuidado, que puede pasar una situación que se pueda salir del control. Bueno, miren, en la manera en que Haití se vaya deteriorando y que se vaya aumentando la violencia y que se vaya aumentando el hambre y la desesperación, eso puede provocar que los haitianos quieran venir para acá. Y eso puede implicar un enfrentamiento lamentable en la frontera. Porque las tropas dominicanas nos van a permitir que ellos vengan como en una ola, en cantidad de industrias industriales para la República Dominicana. Y quién sabe en qué puede degenerar eso. Ojalá que sea así. No solamente, ojalá que sea un plan integral, no solamente la conformación de una policía y una guardia sólida, para primero sacar de Haití a todos esos bandos, empezando por BBQ, que son los que mantienen Haití en esa situación. Sino un plan que lleve la paz a Haití, que lleve el orden y que luego se supervise, se fiscalice el proceso de fortalecimiento institucional y democrático de Haití y la creación de un modelo económico que haga que ese país pueda desarrollarse. Si no, lamentablemente se va a hacer una intervención que finalmente va a ser fallida y Haití va a volver para atrás y se va a encontrar con la misma situación. Hay algunos sectores, incluso se han escrito artículos en periódicos importantes de Estados Unidos, donde algunos pensadores, digamos yo diría temerarios, han propuesto que bueno, esa islita pequeñita, lo que tiene que fusionarse. Y yo les voy a decir una cosa, Haití se está convirtiendo en un gran problema, especialmente migratorio y además de centro de tránsito de droga y todo eso. No solamente para la República Dominicana, sino para toda la zona, porque Haití está invadiendo las islas del Caribe, a Brasil, a Venezuela, a Chile, al propio Estados Unidos. Ni decir de República Dominicana con la inmigración ilegal. Una fusión entre República Dominicana y Haití lo que va a hacer es cercenar el proceso de crecimiento y desarrollo que tiene la República Dominicana. Se van a ir las inversiones. Yo soy el primero que me voy a ir de aquí. Y eso que me ha implicado, Freddy, que entonces van a tener un problema migratorio no de 10 mil, ahí tenemos sino de 20 mil. Eso no se da. Eso no se da. Yo espero que no. Yo espero que no. Mire, finalmente le cuento que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, un aliado fundamental en el orden económico de la República Dominicana. Desde hoy tiene un nuevo ejecutivo. Se trata de la licenciada, la licenciada Reina Irene Mejía, que sustituye a Mauricio Claibor, que fue sustituido por malos manejos emocionales en el cargo. Esta señora, Reina Irene Mejía, es hondureña y ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutiva del BID durante mucho tiempo. Ahora pasa a dirigir la institución. Y es una persona muy conocida aquí en República Dominicana, porque ha sido siempre el enlace entre Banco Central, BID y esos movimientos económicos. No, Freddy, pero el DIC va a someter al BID por eso. Bueno, a él le conviene mejor que de eso. Señores, ese no terminó el tiempo. Gracias por participar con nosotros en N Meridiano. Mañana al mediodía, como cada día les esperamos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!